Bueno, ahí está Gerardo Torrado, que es una muy buena persona, pero aquí no estamos para calificar si es buena o mala persona, sino para poder analizar su trabajo. Y la realidad, fría y contundente, es que Gerardo Torrado deja a las elecciones mexicanas en el peor momento de su historia para muchas personas, para muchos expertos. Está en el peor momento de su historia. Primero, felicitar a Mau por la entrevista tan oportuna y de verdad un gran trabajo periodístico de nuestro compañero Mauricio Imay. Y después se ve el dolor de Torrado, porque al final él tenía la ilusión de llegar a la Copa del Mundo, al campeonato mundial. Y no sé, Hugo, si es algo similar, si me permites la comparación, en este caso por la eliminación de sub-20 varonil y de la mayor femenil, termina dando al traste o terminan dejando de lado el proyecto deportivo de la selección mayor, en este caso Torrado y todo su grupo. Algo similar a lo que te pasó a ti, donde tú eras la cabeza de la selección mayor y por haber quedado eliminado en la selección olímpica, te hicieron a un lado. Es algo similar, ¿no? Yo no lo veo, a mí no me parece muy lógico. Pero a mí no me parece similar. ¿Por qué no? A ver, porque Gerardo Torrado es director de selecciones nacionales. No, no, pero yo no entiendo la similitud, la verdad. Bueno, yo lo voy a preguntar a Hugo, ahorita me contestas tú, David. A ver, ¿qué opina Hugo? Sí, primero porque no han destituido a Gerardo Martino, que es el director de selección nacional mayor, que era lo que yo debería haber tenido, nada más. Pero como me querían quemar los directivos, pues me impusieron las tres selecciones. Entonces, una de las tres iba a haber un mal resultado, y lo hubo, y entonces, aunque haya hecho buen papel con la mayor, dije, no, es el momento oportuno para, como dice Gerardo Torrado, puse mi cabeza, y de mutuo acuerdo, ¿no? Se puso la cabeza ahí, y su renuncia, y la tomaron, no fue de mutuo acuerdo, más bien fue decisión de John de Luisa de que dejara de estar por los resultados. Entonces, sí me sorprende ese tipo de decisión. ¿De John de Luisa? En este caso se refiere a Torrado. En este caso de Torrado, de que Gerardo está diciendo, Torrado está diciendo de mutuo acuerdo, ¿No de mutuo acuerdo? No, es... John de Luisa dice, tú fuera... Pero el que tiene tu puesto, que tú tenías, Luis Pérez, se fue, ¿eh? No, 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 mi puesto, mi puesto... Pero es que no era el puesto de Hugo. El de Tata Martín. En aquel momento se ponía... Ese era mi puesto, pero me dijeron, tienes que agarrar al otro. Y para que te quemes, y luego ya te echamos cuando queramos. Pero bueno, por eso no se parece, Paco, pero sí es... Es parecido, pero no es igual. Yo sí entiendo la destitución de Gerardo Torrado, me parece que era evidente, la de buena parte de la estructura. Otra cosa es si es suficiente, y si con eso se van a cambiar las cosas. A mí la explicación que escuchábamos antes de escuchar a Gerardo Torrado de John de Luisa me parece cortísima, porque más allá de maquillar, como todos coincidimos, no explica los porqués. Yo creo que hoy lo que necesitamos saber es por qué pasó lo que pasó en el sub-20, y por qué pasó lo que pasó en la femenil. Tampoco lo terminó de explicar del todo Gerardo Torrado. Pero ¿cuándo se ha explicado un fracaso en México? Pero eso es lo que necesitaríamos para decir, bueno, pues para que eso no vuelva a suceder, esto, esto y esto, a partir de ahora, con Fulano y Zutano en 15 días, que dijo de Luisa, los anunciará, vamos a trabajar de esta manera. Eso es lo que necesitamos escuchar de alguien. Hasta ahora, no lo sé. ¿Quién va a venir ahora? No lo sé. Yo no. No, a ver. En primer lugar, yo creo que Hugo sería el indicado. Para mí, gente como Hugo, gente como el Tuca Ferretti, para mí serían los indicados. Sin lugar a dudas. Ricardo La Volpe, Enrique Mesa. Es que no hables por mí. Tú opinas de Ricardo La Volpe. No, le agregué a la lista. No, yo no, yo no. Miguel Mejía Varón. Miguel Mejía Varón está bien, pero yo quiero... A mí me parece que Hugo o Ricardo Ferretti. Pero Hugo está descartado porque... Perfecto, ya está. Porque dice John de Luisa que tiene que ser gente directiva senactiva. Bueno, no, en realidad... Para decir algo, ¿no? A ver, va a llamar a quien más conoce. Es válido, pero va a llamar a quien más conoce. Tiempo al tiempo. ¿A quién ha sido cercano a él? ¿Sí? No necesariamente el más capaz. Y volvemos a lo mismo. Es un círculo vicioso. Volvemos a lo mismo y llegamos a la Copa del Mundo. ¿A quién sería hoy el más capaz, tú crees? Ya lo dije, para mí, Hugo Sánchez, el Tuca Ferretti. Esos dos. Pero no va a ser el más capaz. Va a ser el que tenga la mano de John de Luisa. ¿Pero hay un perfil ideal para el cargo? Bueno, para mí sería... ¿Pero hay alguien que maneja la cancha, que conozca la cancha, que sea un maestro? ¿Tú crees que Torrado se podía sentar en la misma mesa con Martín? Pero a ver, David... Y decirle, Martín... Perdón, David. Estás jugando mal. Así hablo, no estoy molesto. Así hablo. No, 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 sí. ¿Cómo es posible que nos preocupe? ¿Tú crees que Torrado se puede sentar? El Tata Martino es empleado de la federación. Se pueden sentar con quien sea, hablar y acuestionar. No, pero hay... Perdón, y acuestionarlo. ¿Cómo de que no? Hay una jerarquía futbolística. No, señor. No, no, bueno. ¿Cuál jerarquía futbolística? ¿Tú crees? ¿Cuál jerarquía futbolística? Al Tata Martino lo tenías que haber obligado a ir a Honduras. A ver. Lo tenías que haber sentado y... Martino es un entrenador de primer nivel. ¿Y eso qué? Bueno. ¿Y Hugo no era quién era? No, estoy de acuerdo. ¿Y entonces...? Entonces, siempre de ejemplo a Hugo Sánchez. Perdón, Hugo, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué. Primer nivel. Porque a muchos de los que hoy respetan al Tata Martino se les llenó la boca cuando Hugo se tuvo que ir. Por eso lo digo. Claro que sí. Ya vas a cobrar viejas facturas, Dios mío. No, simplemente me vino a la mente. Bueno, pues ahora vamos a ver vacaciones. Gracias por ver el video.